Música Eduardo Moca es un agudo analista de la realidad política nacional y un intelectual que intenta comprender las líneas directrices de la vida política argentina. Obtuvo su título de politólogo en la Universidad de Buenos Aires y es profesor en ciencia política de esa universidad. Dirige además la revista Umbrales de América del Sur. Desde 2003 asesora a la Subsecretaría de Integración Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Además coordina la red de pensamiento social sobre los procesos de integración en el que participan destacados intelectuales de la región. Como investigador participa en el proyecto Ciudadanía, Elecciones y Democracia en el Instituto Gino Germani y es coautor de libros como Desafío de la Democracia, El Derrumbe Político y Qué Cambió en la Política Argentina en los que analiza el desarrollo, los retos y oportunidades del acontecer político en el país. Asimismo, escribe semanalmente una columna en la revista Debate y realiza colaboraciones periódicas en el diario Página 12. Recientemente, Moca estuvo en la Universidad Nacional de Córdoba invitado por la Escuela de Formación Política. En esa oportunidad, dialogó sobre la coyuntura política nacional de cara a las próximas elecciones presidenciales. Bienvenidos a una nueva edición de Los Invitados. En esta oportunidad, estamos en la Universidad Nacional de Córdoba con un invitado especial. Se trata de Edgardo Moca, quien es un politólogo, un periodista, director de la revista Umbrales de América del Sur. Y lo convocamos para poder charlar, para poder reflexionar un poco sobre el escenario político argentino. La primera pregunta tiene que ver con eso y tiene que ver con de qué modo analiza el resultado de estas instancias internas y cómo analiza que se va perfilando el escenario político a partir de los resultados. Creo que el sistema político argentino queda caracterizado por una fuerte hegemonía política del partido de la coalición gobernante, con Cristina Kirchner al frente, y queda un extraordinario interrogante, un apasionante interrogante en términos de cómo se va a ir configurando una oposición política capaz de generar un sistema de debates, de deliberación pública, de oposición y al mismo tiempo de construcción en un contexto donde la Argentina está jugando su lugar en el mundo en un momento crítico del capitalismo mundial y que yo podría definir, me atrevería a decir que es una oportunidad histórica para la democracia argentina. El haber ratificado o el estar en un proceso de ratificación, para ser más preciso, de un proyecto político que acerca a la Argentina, que integra a la Argentina en la región, que pone a la Argentina con una personalidad y un peso propio en el concierto de países que buscan alternativas a la concepción neoliberal de administrar el mundo global. En un contexto, en la Argentina situada junto a Brasil en el G20, Argentina jugando un papel en el grupo de 77 países más China. En una Argentina, en un nivel de compromiso, en la UNASUR y en el MERCOSUR, como nunca tuvo Argentina en la región, hay datos de la realidad que nos indican que estamos entrando en un periodo de mucha definición y con mucho derecho a tener un nivel de optimismo importante. Pareciera que existió como una sorpresa similar a la que quizás se vivió en los masivos festejos del Bicentenario, donde una realidad es muy trastocada por un acontecimiento masivo. Y en ese sentido, ¿cómo considerás vos que han aportado los medios de comunicación a la construcción del escenario anterior a las elecciones? A mí me parece que hablar de los medios de comunicación en esta etapa, yo diría en la etapa que va del 2001 hasta hoy, digamos, y yo creo, insisto, que estamos viviendo un punto de inflexión, es situar a los medios de comunicación como un actor político, como un actor político central, que tiene que ver, esa centralidad tiene que ver con una profunda crisis de la representación política que estalló en el 2001, una profunda brecha en la confianza ciudadana en relación a los partidos y a las estructuras políticas, y a una ocupación central del espacio por parte, no del periodismo, como a veces se malinterpreta, sino de las grandes empresas, de las grandes corporaciones que son dueñas de los medios de comunicación, con una capacidad multiplicada para generar agenda y para condicionar los discursos políticos, pero contestada, por otro lado, por un sistema político, por una oposición política que, paradójicamente, en el momento de su mayor éxito, estoy hablando de la etapa del kirchnerismo, en la etapa de la crisis del conflicto agrario, el éxito del operativo mediático político de oposición al kirchnerismo que arrincona y genera niveles de desestabilización en la escena política, podríamos decir, forjó una matriz de relación entre medios y política que llevó a los partidos políticos de la oposición y más que a los partidos, a los principales referentes, a los líderes de la oposición, a una situación marginal, es decir, a una situación excéntrica. No es de los partidos ni de los líderes que surgió el eje del discurso opositor al kirchnerismo, sino de los medios de comunicación y principalmente del grupo Clarín. Pero es evidente que se pagan los costos de la abdicación del principal deber que tiene un político, que tiene un dirigente y que tiene un partido político, que es estar emancipado, que la política logre emanciparse de los dictados, de las ideas, de los discursos que vienen dados por aquellos sujetos políticos que no se validan ni se niegan por medio de la votación. Es decir, nadie puede votar contra un medio de comunicación, pero el medio de comunicación ha sido el proveedor central de los argumentos y el guión político de la oposición en los últimos cuatro años.